¡Me atoró! ¡Me atoró! ¡Me atoré contigo! ¡No! Hay que llegar hasta Mystic Ruiz ¡Sí funciona! Espera, no te vayas a estrellar porque me tumbas de la nave ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesus! Tenemos que secuestrar a la nave de Robotnik Estoy viendo como que te vas a caer, pero vamos a... Exacto, estoy atorado, estoy atorado adentro de la cabina Yo me veo como atorado ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Universe RP o Sonic X Universe RP Esta vez con un amigo nuestro, Jesus Brain Nos va a estar acompañando Y en este video vamos a robar la nave de Robotnik Vamos a ver a los personajes de Tangle y Whisper Los updates, las actualizaciones que les han dado Y también vamos a encontrar la base de Robotnik Y haremos una carrera super, ultra épica Que no van a querer perderse Y bueno, ahora sí No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más videos como estos ¡Empezamos! ¿Dónde está Whisper, Jesus? ¿Dónde está Whisper? Estoy buscándolo Leyendo bien rápido A ver, deben estar Por los personajes normales, ¿no? Ah, sí Tal vez, tal vez Bueno, vamos al mapa Vamos al mapa primero Al mapa de la ciudad Ah, siempre aparezco mal Ok Bueno, pues, Jesus Ya, aquí estamos A ver, aquí estamos, Jesus A ver, vamos a probar las habilidades Las animaciones de Whisper A ver qué le han añadido Porque aparece, no tiene Wii Ah ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? No llore No llore Órale Te voy a dar unos golpes para que no llore La violencia A ver, ¿cómo hiciste para llorar? La X La X Oh, no Llora y es como Cuando nunca puedo conseguir los eventos de Sonic Dark Cuando se te va el internet Cuando vas a jugar conmigo Uy Ah, mira Tiene más Ojalá las corte la luz Sí Tiene más animaciones Tiene estas Oh, ¿qué fue eso? Oh, y abre los ojos ¿En serio? Sí, los abre Ah, ya está Wow Está súper genial Y tiene una así Con los ojos cerrados Una igual con los ojos cerrados Willy Rex Willy Willy Rex Es también, mira Es la N Con los ojos abiertos De preocupada O enojada Y así pensando Oh Uh Se ve súper Me encanta Y Viendo la hora Viendo la hora Y ya es todo Y decía que podía volar con la F, ¿no? Con la F Pero no vuela Oh, creo Creo que Ah, mira Esta pose Esta pose Es la típica pose De Whisper La R ¿Cuál es? La R La R Y bueno, bueno Estaba revisando Roblox otra vez Y al parecer Ya actualizaron Otra vez A Whisper Le han dado Más habilidades Justo después De que terminé De grabar Por eso es que Este Jesus Brain No está Y bueno Mi cámara no se muestra Porque ya es un poco tarde Y pues Bueno No me puedo grabar Tan Tan tarde Así que Bueno Les voy a mostrar Ahora sí Open ¿Ven la diferencia? Hay muchísimas cosas ahora No No estaban cuando estaba con Jesus Brain Así que Las voy a cubrir de una vez Hay muchísimas cosas Muchísimas cosas Tenemos El traje Se puede poner la máscara aquí Se puede quitar la máscara Puedes quitar el Whispon Y puedes poner el Whispon Está súper súper genial Y ahora Tienes diferentes habilidades Con el Whispon Miren Que súper épico El cubo Y puedes golpear Miren Si se preguntan ¿Por qué no hago tanto ruido? Pues es porque Es bastante tarde aquí Bueno Ahora podemos cambiar El Whispon Q Buff Y le damos En Spikes Súper 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 Épico Súper épico Y ahora El Drill Vamos a ver ¿Qué es lo que hace el Drill? ¡Wow! Te pone El Drill y todo ¡Wow! ¡Venga! ¡Venga! ¡Wow! ¡Wow! Está fantástico Está increíble En serio Y ahora Bueno Lo que más esperábamos El Hover Miren Miren Si le damos a Hover ¡Hover! Y ya está Aquí sí funciona Aquí estamos Con el Hover Funcionando Y podemos volar Así es Podemos volar Miren Bueno Podemos Planear Como dice Está súper Súper Épico Y pues sí que funciona Sí que funciona Y eso es todo Eso es todo Ahora vamos Al roleplay Está buggeado La única forma Que se podrá volar Es con la nave De Robotnik Pero bueno A ver Vamos ahora sí A escoger a Tangle Para ver este Todas las animaciones De Tangle Que han añadido Porque tiene animaciones nuevas Le hicieron un update A Tangle Y luego vamos a hacer Nuestro roleplay ¿Qué pasó? Se puso todo amarillo No sé por qué Ah sí Ahora hay sistema De día y noche En En Sonic Universe RP A ver Le pusieron Hicieron A ver Jesus Uh El coletazo Guapa Mira vamos a darle Este al fonito Falso Portador De Whisper Digo De Whisper No Toma Toma Bueno Ok Vamos a ver Las animaciones R Que es la típica pose Se ve todo Super brillante Ahí está Aquí se ve mejor Así de que A ver Dame tu like Por favor Dame tu like Quiero ver tu like Dámelo Ok ¿Cuál es? ¿Qué más? Esta pose Que mueve hasta los ojos Y todo Está súper genial ¿Así? Dice que no Te quiere darle Ah que sí Claro que sí Vamos a suscribirnos A ver Oh Se quedó con los ojos cerrados Hace rato Y así Con los ojos Abiertos Viéndose arriba Analizando el cielo Oh Tiene un ojo flotando Tiene un ojo flotando Esta pose Uno de los ojos Oh sí Respirando el aire fresco Se revochó Y ¿Qué más? Y ya Estas son todas las ¡Wow! Esto está Esto está genial Joder Joder Jajaja Ah Y sentado ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Está haciendo mucho ruido Ese Sonic Así cuando nos vamos a enfrentar A Robotnik De la película A los poderes Los poderes Los poderes A ver El Extend ¡Wow! ¿Cómo? 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 ¿Cómo deciste? ¿Cómo deciste? Con el Extend ¡Wopa! ¡Ah! ¿Qué le pasa a ese Sonic? No puedo ver nada Y Clench ¡Se me mojé! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hace solamente un ruido No de eso ¡Ah! ¡Es el puño! ¡Es el puño! ¡Oh! ¡Wopa! Es todo Por Tangle Y Whisper Así que Solamente nos queda Una cosa Hacer una carrera Robar la nave de Robotnik Este Siendo Whisper Y Tangle Y hacer una carrera A ver ¿Quién puede manejar mejor La nave de Robotnik? ¿Qué te parece? Bueno A ver Vamos al lobby ¡No! ¡Me van a robar! ¡Pero quiero! ¡No! ¡No chistes! ¡Que no te roben la nave! Tenemos que Llevarnos la nave de Eggman ¿Dónde estás? ¿Pero quiero Una Blaze? ¡No! A ver Voy a combatir contra la Blaze La nave es nuestra La nave de la película Es nuestra ¡No Blaze! ¡Vete! A ver ¿Yo me puedo subir? Ahí está ¡No! ¡Se la va a llevar! Ahí está A ver A ver Espérate A ver Llevame 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 ¡Oh! ¡Sí funciona! Espera No te vayas a estrellar Porque me tumbas de la nave A ver A ver Vamos Vamos Jesus Tenemos que secuestrar La nave de Robotnik ¡Vamos! Vamos No sé dónde es ¡Au! Voy a hacerlo Está súper genial Debería tener un segundo asiento Para poder subirme de verdad Y no estar aquí atorado Está súper genial ¡Woo! Whisper Tangle En aventura Con la nave de Robotnik Estoy viendo como Estoy viendo como que te vas a caer Pero vamos a ver Exacto Estoy atorado Estoy atorado Adentro de la cabina Yo me veo como atorado ¡Aaah! ¿Ahora sí? ¡No! 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 ¡Me quedé atrás! ¡Me he quedado atrás! Bueno Creo que es con el E o con el F Para... No sé Algo así Perfectísimo Ahora sí estamos listos Jesus Para hacer una carrera A ver ¿Quién de nosotros es el mejor piloto? Eh... Bueno ¿Quién de nosotros es el mejor ladrón de naves de Robotnik? Más bien Bueno Vamos a ir hasta Mystic Ruins Y a ver quién puede llegar primero ¿Ok? Uno Dos Y... Tres ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Me atoró! ¡Me atoró! ¡Me atoró! ¡Me atoré contigo! ¡No! ¡Aaah! Hay que llegar hasta Mystic Ruins Está... Está al frente Jesus Está al frente ¿A dónde vas? Jesus Creo que te perdí Jesus ¡No! ¡Gané! He ganado ¡He ganado! ¡No me puedo controlar! ¡Ah! ¡No! Oye ¿Qué? Espera ¿Qué zona es esta? Ah Ya, ya, ya Es donde está Metal Sonic Ok Ya lo vi A ver Voy a ir Tu gato fue cómplice Para ayudarme a ganar Estoy En la En la En la base de Robotnik Estoy en la base de Robotnik Que he llegado Tengo que llegar hasta allá arriba Pero ya dejé mi nave Ya la dejé Y no puedo subir Lo hemos logrado Hemos robado la nave de Robotnik Y hemos encontrado su base Pero no hemos podido entrar todavía Estoy atorado ¡Aaah! Caí Por dentro del mapa Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y también Activen la campanita Y revisen el canal De Jesus Brain Que pues es Es desarrollador Y Y Muestra todo su Su Progreso De sus juegos En su canal Así que Pues eso es todo por hoy ¿Qué puedes decir Jesus? Digo Nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Aaah! 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 ¡Aaah!